Muy buenas noches a todos ustedes, le agradezco mucho la invitación que me ha hecho Armando a presentar este libro, como bien apuntaba Ricardo Costa hace un momento, constituye una búsqueda de alternativas, tanto teóricas como prácticas para la acción social, sociabilidades emergentes y movilizaciones sociales en América Latina, que tiene como trasfondo la movilización anticapitalista, indica ya desde su título el hecho de que la obra trata de abordar temas que son agenda central de una izquierda emergente en América Latina, que critica tanto las prácticas obviamente de los gobiernos neoliberales, como las prácticas de aquellos gobiernos que en América Latina se reclaman de izquierda y que sin embargo, desde la perspectiva de los autores, no trascienden el horizonte del régimen y del sistema instituido, sino que continúan por otra pie dentro de los parámetros establecidos tanto en la dominación capitalista como en las formas de la dominación política sobre la población. En ese sentido, se entiende ese libro como una búsqueda, una búsqueda, insisto, teórica, que está en una primera fase de exploración. Sociabilidades emergentes es definida en el libro de una manera intuitiva, como los propios autores dicen, como el surgimiento de formas de relación social, orientales, colaborativas, relaciones que buscan no la explicación ni el dominio, sino la extensión de la solidaridad. De definir de esta manera genérica en las sociedades emergentes, indica un campo demasiado abstracto desde el punto de vista como para atrapar ya con ese concepto exactamente el tipo de prácticas sociales que queremos entender, pero tiene el mérito, por lo menos, publicar claramente que en este libro no se busca la solución mágica desde arriba por parte de gobiernos y regímenes de los problemas de la vida colectiva, sino cómo, en todo caso, los propios actores sociales construyen en la vida cotidiana alternativas reales al mundo que nos toca vivir. Por eso, la centralidad de los estudios sobre el zapatismo interesa en este libro. Los tres muy interesantes son escritos por extranjeros, por mexicanos, dos brasileños que vivieron nada más un tiempo en las zonas zapatistas, poca gente vivía en los privilegios de hacer un tipo de operación de largo plazo, y que constituyen, por tanto, una mirada bastante fresca a la vida cotidiana en los caracoles, descrita, digamos, sin la sobrehideologización que caracteriza las interpretaciones mexicanas. Desde el punto de vista antiguo, estos tres estudios sobre el zapatismo son indudablemente lo más cercano a analizar la sociedad emergente que encontramos en este libro. Por más que hay varios otros estudios de casos que, analizando tanto hechos históricos como otras actividades contemporáneas, por ejemplo, el movimiento campesino indígena en Ecuador, también apuntan o busca en este tipo de prácticas. Obviamente el zapatismo constituye la versión nominalizada de esta construcción, por basarse en comunidades reconstituidas, localizadas, etc. Pero es interesante que los estudios mismos son muy objetivos, a pesar de la simpatía política que tienen obviamente los autores de los proyectos, señalen claramente también los límites de estas prácticas autonómicas. Particularmente el hecho de que materialmente dependen del subsidio internacional, no los movimientos solidarios de Chiapas. El hecho también de que sea muy difícil la convivencia entre las zonas zapatistas discontinuas en relación con las zonas no zapatistas donde se ubican. Y donde la complejidad de la convivencia política entre estas comunidades que tratan de sobrevivir sobre parámetros solidarios, se encuentran inmersas unas relaciones que no lo son y que sin embargo constituyen su marco de discusión. Es decir, las unidades zapatistas, en todo caso, si quieren realizar su ideal autonómico, tienen que pensarse de una manera completamente aislada, en una autonomía radicalizada. Y también, entonces, si es que deben de pensarse realmente como constitutivas de esta forma alternativa del gobierno. Es decir, se discute aquí la viabilidad de extender más allá de un núcleo muy controlado, específico, pequeño, con cierta cultura indígena hegemónica en las comunidades. Y la imposibilidad de generalizar este tipo de elementos a un ambiente más macro social. Me parece que esta reflexión muy honesta de los autores es altamente recuperable. Por supuesto que la discusión de los movimientos y del anticapitalismo es un factor de resistencia contra el capitalismo global o local. Hay un eco de discusión con múltiples autores que son los referentes necesarios de los corrientes de pensamiento. Coventura de Sousa Santos, por supuesto. John Holloway, con aquel libro que hizo hace diez años, ¿no?, donde profundaba precisamente la idea de cambiar la vida sin tomar el poder. Claude Misibecki, un intelectual uruguay que ha ganado fama reciente a través de sus artículos y tiros de movimientos sociales en América Latina. Y de alguna forma, aunque no expresa en el libro, también hay un debate con Antonio Negri y John Hart acerca de la idea de la multitud, porque está abusado el concepto varias veces sin su rigor, digamos, conceptual, realmente, apenas como una referencia simbólica en el marco de esta discusión. Bueno, entonces tendríamos que preguntarnos hasta qué punto el libro logra ser fiel a su propósito. Creo yo que, como decía al principio, este libro tiene que ser visto como una búsqueda, primero que nada. Es decir, una intuición que trata de aterrizarse a través de nuestros estudios de caso y de una inserción en un debate internacional que no está concluido y que no tiene todavía una capacidad ni siquiera de ello hegemónica en relación a las formas de pensar la política y la sociedad política. Es verdad, como decía Ricardo hace un momento, que el texto de Dimitri Trieto es el que aspira a construir un marco teórico alternativo. Yo diría que es complicado, digamos, acertar su propuesta de la dominación y la democracia de la liberación como una verdadera alternativa. Creo que es una interesante búsqueda, pero que tiene sus referentes en la teoría política del siglo XX. Salir de ahí, digamos, parece complicado, probablemente es un estudio muy ambicioso, muy interesante. lo recomiendo leer, pero que yo creo que queda un corto todavía de su pretensión. No obstante, es el mismo texto que teóricamente quiere proponer una alternativa integral en esta discusión. Insisto que me gustan mucho los textos sobre el zapatismo de dos brasileños y una chica argentina por la frescura de su visión. Recomiendo mucho leerlos en portugués, en efecto creo que tenemos aquí una oportunidad de leer algo. Aquí en español no he encontrado ningún texto como este. Les recomiendo que realmente los lean. Y luego viene una sección del libro muy importante de la cual yo no tuve oportunidad de hablar Ricardo sobre movimientos sociales entre el Estado y el sistema político. En esta sección, me parece que es especialmente importante la mirada crítica que varios autores, especialmente cuatro de los coautores de este libro, hacen sobre los regímenes llamados progresistas en el cono sur, o sobre el caso de Cuba, en el cuarto de Armando Ochoa. Pero es cierto que él habla y discute... ¿Me pude guardar silencio? Ya, miro, por favor. Por favor. Discute ampliamente, Armando, el caso de si es posible pensar en prácticas de autonomía y políticas de participación en la Cuba actual. Y, digamos, en un texto breve, lo que señala Armando básicamente es que la naturaleza del régimen, que es fundamentalmente autoritario, descentralizador, no permite que se desplieguen esos espacios de autonomía y que fue el contrario, esos experimentos sociales son mismos con desconfianza por el régimen y, de alguna forma, trata siempre de limitar su capacidad de experiencia, de construcción de las alternativas. Y esto es muy interesante porque la interpretación que hace Rafael Buscategui, de Venezuela, sobre los movimientos sociales de la Venezuela, es una interpretación también atredida, que señala precisamente que, desde su punto de vista, el régimen chavista concluyó o terminó siendo un mecanismo de incorporación política de liderazgo emergente de los movimientos sociales populares, su encuadramiento patinario, su disciplinamiento político y que, de alguna forma, el populismo chavista termina siendo un mecanismo que, últimamente, corta la capacidad verdaderamente innovadora de los movimientos sociales. Para, finalmente, ser encuadrados políticamente en un régimen, más recientemente, casi de un partido único de lado socialista y, por otro lado, en ciertas estructuras corporativas que, lejos de fomentar la actividad de experimentación y la creación de alternativas, se han constituido en un mecanismo de control de arriba hacia abajo que, si lo analizamos desde este punto de vista de las prácticas sociales, está muy lejos de ser emancipado. Esto es interesante como una crítica radical de izquierda al chavismo, no una crítica de derecha al chavismo, y me parece que, en ese sentido, es un artículo sumamente interesante y pertinente. Blanca Fernández hace un debate sobre territoriales indígenas que también es pertinente para atender a la actividad del caso ecuatoriano. Ustedes saben que Ecuador es una paradoja si comparamos al caso Bolivia, Ecuador siendo un país indígena también, donde, sin embargo, el movimiento indígena organizado es políticamente derrotado en 2006-2007 debido al fracaso de su alianza con un militar político que debe ser agotista, que establece un gobierno, fracasa, y esto abre la puerta a un tipo de populismo distinto en donde, curiosamente, el movimiento popular indígena está ausente y es incluso visto como un enemigo político del presidente. Entonces, esta situación nos habla de esa paradoja, ¿no? Un movimiento indígena tal vez de los más poderosos de América Latina, como es el caso de Ecuador, excluido del régimen que, sin embargo, se reclama popular, ecologista, etc., y que es en realidad un régimen democrático, digamos, populista, que desde el punto de vista de las sociedades emergentes tampoco nos permite avanzar naturalmente, puesto que hay este hiato, este hueco entre el régimen y el movimiento indígena organizado en ese país. También habla de los problemas de los intelectuales, de cómo definieron la autonomía, de cómo se constituye últimamente también entre los movimientos populares una línea intelectual que no necesariamente está en sintonía con sus propias bases sociales. Bueno, también tenemos un artículo de Enrique de Moraes Cicero, que también está en portugués, que también es una mirada externa, es decir, desde fuera de Venezuela, por el caso de los círculos bolivarianos, que siendo un poquito menos crítica, sin embargo, señala claramente los problemas que implica esta organización desde arriba, o esta definición desde arriba de la organización popular. Entonces, como ustedes ven, el libro en su conjunto resulta extraordinariamente interesante, y sobre todo lo que hoy día, esta sección de los movimientos sociales entre el Estado y el sistema político, constituye una verdadera crítica de izquierda a los regímenes que se dicen de izquierda en la región. Y yo creo que en ese sentido es una contribución esencial del debate que hoy día es necesario sostener en nuestra región, acerca del futuro, no solo de la democracia, hoy digamos entendida en un sentido muy limitado, sino de la construcción de alternativas que rebasen los límites de estas democracias muy limitadas que tenemos, y sobre todo también una crítica a aquellos proyectos fundacionales del populismo latinoamericano que, como los textos aquí demuestran, no están abriendo los cuerpos a la innovación social, sino creando otro tipo de régimen que últimamente termina controlando a los sectores populares. Pues felicidades a los autores y les invito a una lección exterior.